Señor Juan Y lo demás Señor Juan con Señor Juan La luchente señor prendió Cuando Señor Juan bailó Al ritmo del cha-cha-cha En el medio del salón Señor Juan bailando su cha-cha-cha Cha-cha-cha Señor Juan Señor Juan bailando su cha-cha-cha Cha-cha-cha Con Señor Juan Música La luchente señor prendió Cuando Señor Juan bailó Al ritmo del cha-cha-cha En el medio del salón Señor Juan bailando su cha-cha-cha Cha-cha-cha Señor Juan Señor Juan bailando su cha-cha-cha Cha-cha-cha Con Señor Juan Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video